En la Corte de Apelaciones de Coyhaique se revisó la medida cautelar de internación provisoria que pesa para un menor de 15 años de origen colombiano, quien persiguió y amenazó a otro joven por diversas calles del centro de la capital regional. Recordemos que comenzó tras una discusión en la Plaza de Armas. Además, la víctima arrancó pidiendo ayuda, llegando hasta la primera comisaría de carabineros, ingresando al igual que el joven imputado, quien portaba un cuchillo, haciendo caso omiso a las advertencias del personal de guardia del recinto, quienes debieron actuar para evitar un ataque. El día martes 30 de abril, a eso de las 15.35 horas, nuestro representado en el sector de la Plaza de Armas de Coyhaique sostuvo un altercado con la víctima, tras lo cual, premunido de un cuchillo, la persiguió por diferentes arterias de la ciudad, trasladándose la víctima y el imputado hasta la primera comisaría de Coyhaique, el lugar donde la víctima hace ingreso, en el instante en el cual el imputado que venía atrás de él, ingresa a la comisaría con las intenciones de apuñalarlo, siendo esta acción impedida por carabineros. Los argumentos para solicitar que el joven salga de su internación provisoria los entregó la Defensoría Penal durante la mañana, asegurando que la pena de homicidio en grado de tentado tiene una baja penalidad cuando se trata de un menor de edad como el autor del hecho. Nos plantea la necesidad de tener en consideración la pena aprobada. Y en ese contexto, incluso en el evento que nuestro representado sea condenado en los términos que ha sido planteado por el ente persecutor, esto es que estemos efectivamente en un delito de homicidio simple, en grado de tentativa, bueno, habrá que hacer la rebaja correspondiente al grado de desarrollo imperfecto, y además la rebaja correspondiente al artículo 21 de la ley 20.84 por tratarse de un adolescente, y nos ubicaríamos entonces en el rango de 541 días a tres años de sanción probada. Y para ese rango, el artículo 24 de la ley 20.84 establece tres sanciones posibles, prestación de servicios en beneficio de la comunidad, libertad asistida en cualquiera de sus formas, e internación en régimen semi cerrado. Vale decir, no contempla siquiera la posibilidad de una sanción en régimen cerrado o privativa de libertad en términos absolutos. Desde la Fiscalía sostienen que el actuar del joven fue violento, una actitud que habría mantenido hasta que fue detenido por personal policial. Existen declaraciones tanto de testigos presenciales del hecho que justamente son funcionarios de carabineros que logran frustrar esta agresión y también la declaración de la víctima, y también registros de cámaras de seguridad en los cuales se visualiza bastante detallado el intento de la agresión de apuñalar a la víctima con este cuchillo que fue incautado igualmente, que era de 20 centímetros de hoja y 13 centímetros de empuñadura. Es de especial relevancia, señoría ilustrísima, la declaración de la víctima, toda vez que todo esto se origina en la plaza de armas de Coyhaique, esto fue el día martes 30 de abril, aproximadamente a las 14.35 horas, en que la víctima se encontraba simplemente en la plaza y cruza la mirada con el imputado, quien de manera violenta se acerca a este, lo comienza a insultar. Los jueces José Ignacio Mora, Pedro Castro y Natalia Rencoret determinaron mantener la internación provisoria del menor de 15 años de origen colombiano tras este homicidio tentado ocurrido al interior de la primera comisaría de Coyhaique.